Hola, ¿qué tal? Bueno, este video es para enseñarles esta guitarra, es la Divisor, tiene todo el modelo de una Stratocaster, con tres single coils, un volumen, dos tonos, palanca de trémolo. Cinco posiciones de switch, en realidad está muy buena, el sonido es excelente, me gusta, me gusta mucho, en realidad he estado escuchando el sonido y parece que tiene pastillas con bastante punche. Los sonidos en realidad están muy buenos, por ejemplo, esto se ve aquí en una posición central, la anterior era esta pastilla, pero ahora voy a estar acá. Y podemos buscar, por ejemplo, las posiciones intermedias, ¿no?, que son muy apreciadas de este tipo de guitarras. Así que, se las recomiendo mucho. Gracias. 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 Gracias.